Empieza llevando yo a mi hija Santina a visitar a su papá y a su familia a Perú por un contrato que tenemos de que yo le hago el favor de llevársela para que la vea toda la familia porque cuando él viene la ve él sola y bueno, al llegar allá todo bien, el momento de volver, no nos deja volver, me saca la documentación. Daniela Bartoli tuvo que volver sola desde Lima. Es que su expareja, el padre peruano de la nena de dos años, rompió el acuerdo que tenía con la madre cordobesa y le retuvo toda la documentación de la criatura para que no pueda salir de ese país. Es una serie de encerrarnos, de no dejarme ver a Santina, de complicarme para volver. Ahí hago denuncia, voy al consulado, trato de llegar a un acuerdo con él, llegamos a un acuerdo, no lo cumple de nuevo, llegamos a otro, no lo cumple, hasta que tomo la decisión de volverme sin Santina a luchar para traérmela desde acá porque en Perú era muy difícil, su familia no me apoyaba. En marzo de 2014, ambos padres firmaron un acuerdo en el que la tenencia y custodia de la niña quedaba a cargo de Daniela, con domicilio en Villa Huarcalde. Se fijó una cuota alimentaria y también un régimen de visitas para que el padre en Perú la viera por lo menos dos veces por año. Firmamos un contrato en el que yo me comprometía a llevarse de la edad dos veces al año. ¿Y estipulaba un tiempo de permanencia? No, no, no estipulaba un tiempo de permanencia. Nosotros teníamos de palabra, bueno, siempre lo que yo pudiera, ¿no? Porque yo acá tengo mi vida también, no puedo dejar todo ir. ¿Agresión a vos también? Agresión física, mucha agresión psicológica. Después cuando llegamos al próximo acuerdo que nos quedamos un tiempo más hasta el cumple de Santi, se tranquilizó un poco. Cuando llegó el cumple de Santi, de nuevo la encierro, de nuevo no dejar ver a mi hija. Otro acuerdo hasta el cumpleaños de él, dos semanas más, todo tranquilo. Después llegó el cumpleaños, no me dejó volver de nuevo a encierro. Entonces ahí tomo la decisión de volverme sola, ¿no? Ya hemos iniciado ante Cancillería un pedido de restitución de la menor, que es el trámite a realizar en cuanto a la ley, digamos, el Trato de la Haya, que nos permite solicitar que nos devuelvan la menor que es lo que estamos buscando. Ya esto se encuentra en Buenos Aires, en Cancillería. Estamos en contacto permanente diariamente con la gente de allá de Buenos Aires. Estamos en contacto permanente con el consulado argentino en Perú, que también están esperando que llegue la orden o el oficio solicitando la restitución de la menor.